Amigos que nos siguen siempre en esta reflexión, hoy pues les invitamos a tener presente que estamos en el jueves eucarístico. Usted está invitado a acercarse a Televisión Arquidiocesana de 6 de la tarde, prácticamente hoy hasta las 10 de la noche. También recordarles que hoy nuestra eucaristía es a las 5 de la tarde, es el día que la eucaristía de la tarde-noche es más temprano, 5 de la tarde. Pues estamos ya en Juan capítulo 16, verso del 16 al 20 que dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Famosísima frase de San Juan 16, dentro de un poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué quiere decir eso? Entra la confusión. Nosotros que vemos ya con el tiempo, la perspectiva del tiempo nos permite a nosotros entender que está hablando de su muerte. Dentro de un poco ya no me verán, lo van a matar. Dentro de otro poco me volverán a ver, voy a resucitar y voy a venir. A eso se refiere. A ese aspecto del itinerario de Jesús en la vida de ellos, pero que ellos no lo entienden. Igual nosotros, el itinerario de Jesús a veces en nuestra vida, no lo entendemos. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta pandemia? ¿Por qué no le tocó a otros esta pandemia? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué estoy teniendo este problema? ¿Por qué no logro pagar esa deuda? ¿Por qué no logro salir de esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema económico? ¿Por qué encontré a esta persona que me hace daño? No entiendo el plan del Señor, pero sigo adelante. Los discípulos no entendieron por qué él decía, dentro de un poco no me volverán a ver y dentro de otro poco me volverán a ver. No entendían. Para nosotros, repito, es claro. También nosotros hoy puede hacer que no entendamos cosas, pero con el tiempo vamos a entender por qué y para qué suceden las cosas. Pidamos siempre ese Espíritu Santo que nos ilumina para entender ese amoroso y hermoso proyecto de Dios para nuestras vidas.